Hola, hoy te voy a mostrar cómo se puede enviar un archivo grande de más de 25 megas por correo electrónico. En el caso de que por cuestiones profesionales, laborales o incluso para estudiantes o en el ámbito académico, se suelen enviar archivos más grandes de 25 megas, que es el límite de archivos de tamaño de archivos adjuntos que permite Gmail, en este caso la aplicación de correo electrónico más popular. Igualmente se puede enviar. Vamos a ver cómo es el procedimiento. Hasta 25 megas el procedimiento es adjuntar archivos, que ya creo que todos conocen. Fíjense que en este caso tenemos un archivo, un diseño de Corel de 46 megas y vamos a ver que el procedimiento es muy simple, es exactamente el mismo. Vamos a crear un mensaje nuevo, escribimos una dirección información. Incluso podemos arrastrar de la misma manera el archivo como cuando adjuntamos un archivo de manera regular. Pero, en este caso, Gmail nos va a advertir que el archivo tiene más de 25 megas, que es el límite del que hablábamos recién, y que se va a enviar como un enlace a Google Drive. ¿Cuál es la diferencia entre una forma de hacerlo y esta? Casi nada. Cuando uno adjunta un archivo más pequeño, el archivo se va adjunto al correo electrónico, desde el que lo envía hasta el que lo recibe. En este caso, lo que hace Gmail es guardarlo en una carpeta de Google Drive, ya que, en este caso, el que lo envía tiene una cuenta de Google, entonces ya tiene habilitados sus carpetas de Drive. El archivo se aloja en Drive, y lo que recibe el destinatario es un enlace, que lo único que cambia es que tiene que hacer clic y guardarlo. Fíjense cómo, ahora, cuando termina de adjuntar el archivo, y lo enviamos, enseguida va a llegar el enlace al destinatario. Esto puede servir para, muchas veces, para trabajos de diseño, para ediciones de video o de audio. Fíjense que ahí está, como adjuntado, en lugar de aparecer abajo, aparece aquí el enlace, y cuando le ponemos enviar, nos pide solamente que habilitemos el acceso al usuario que va a recibir, y ponemos enviar. Vamos al correo del destinatario, para que lo vean en la práctica, ahí van a ver que acaba de llegar el correo electrónico que envié recién. Ahí está. Incluso aparece aquí como si fuera un archivo, pero en realidad es un enlace de Drive. Lo que deben hacer aquí es descargar para que el archivo se empiece a bajar en nuestro nuestra carpeta de descargas de Windows. Ahí yo le doy a abrir, y enseguida se abre el archivo originalmente de Corendi. Y eso es todo. Ya tenemos nuestro archivo enviado fácilmente.